La esposa del brigadier policía superior en actividad José Paredes Mamani, quien sin saber que tenía COVID le aplicaron la vacuna, pide se le otorgue una cama UCI para su esposo, quien se halla grave, que requiere de una diálisis por problemas renales y presenta complicaciones. El superior se halla entubado desde el 22 de abril, no siendo escuchado por las autoridades. Actualmente se halla en la clínica Pardo. Las promesas por parte de los altos mandos de la policía están a la vista del día, pero no hubo respuesta. Estoy correteando, buscando yo cama UCI, darles un alcance a ellos para que puedan ir. Le pido al coronel de la policía que me ayuden. Mi esposo necesita un diálisis, seguro tiene un diálisis portátil. No importa aunque sea, pagaré, buscaré los medios cómo pagar, pero necesito. Cada vez mi esposo se está yendo, se está yendo, por favor. Tiene muchas complicaciones ya a causa del COVID, a causa de la vacuna, porque desde ese día mi esposo se puso mal. Mi esposo está entubado y está desde el día 22 que recibió la vacuna. Desde ese día, papi, estoy correteando para acá, para allá, y nadie me hace caso, nadie hace nada, papá. Él ahorita está en una cama UCI. Está en una cama UCI acá en la clínica Pardo. Necesita hacer su diálisis. ¿Todo lo están financiando ustedes? No, me está dando la salud, Paul, pero lo que quiero es una cama UCI, papá, que consiga una cama UCI para dializar. Él necesita dializar de los riñones. Sí hemos dialogado, me dicen, lo vamos a llevar a Lima. Tampoco eso va a ser gestión, por favor, ayúdenme. Ya va a ser una semana, pero mi paciente hace un mes y ya está, papá, desde el 22 y ahora ya estamos 20. ¿Qué edad tiene su esposo? Mi esposo tiene 58 años. ¿Cuántos años al servicio de la paciencia? 33 años de servicio, papá. Prestando servicio, prestando servicio, se ha contagiado. Me desespero, papá. Me llaman de Lima, me dicen, me ofrecen una cosa y no hacen. Me siento impotente. Ya no sé, tanto tiempo no me dan una solución, no me dan una respuesta. Los médicos me piden, todos los días me piden acá en la clínica que le dialicen. Necesita urgente una diálisis para mi esposo. Los riñones ya no le funcionan. Si le dialicen a mi esposo, él estaría recuperándose, papá. No está muriendo. Cada vez más, más, más está, está peorando la situación de mi esposo. Mi esposo se moriría, papá. Eso pasaría. Yo necesito que me ayuden, por favor. ¿A dónde más puedo recurrir? ¿A dónde más puedo ir? Ya no sé qué hacer. No sabría decirle, papi, ni tiempo tengo para sacar, porque también hay fosfolis. A él le dan fosfolis también. ¿Cuál es el nombre de su esposo? José Paredes Mamani. Él es brigadier José Paredes Mamani. ¿Dónde prestaba servicio? En la unidad de tránsito. También ellos, también, ellos también me ayudan. Me ayudan por todo lado, señor. Señor general, por favor, ayúdenme a buscar una cama en cualquiera de los hospitales para que a mi esposo le dialice. Necesito una cama UCI. Si alguien podría ayudarme, por favor, ayúdenme. Mi número de celular es 953-50-8590. Soy la señora Irma Elizabeth Ramos Ochoa.